Es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Nocturne, ¿vale? Una guía muy completa, pero antes de seguir, dejadme la caja de comentarios qué campeón, qué guías de qué campeones queréis que os traiga. Y también comentaros que eso, que hago coach privado, doy clases de LOL para que haya gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o vea que quiera mejorar su microgame o su macrogame, ¿vale? Que vea que está pillando un elo, no sube y tal, pues al final es lo importante, ¿no? Bueno, también comentaros que en la descripción tenéis mis redes sociales, mis grupos de WhatsApp, Discord y demás vainas y agradeceros la gente que se está haciendo miembro de mi canal de YouTube y que se está suscribiendo a mi canal de Twitch, ¿vale? Quien lo está haciendo, que me susurre por WhatsApp o por donde sea, ¿vale? Que me lo diga y eso, y estoy para lo que sea. Así que nada, chicos, muchas gracias por vuestro apoyo y vamos con el vídeo. Vale, vamos a ir con la pasiva de Nocturne, ¿vale? Da un básico que hace daño en área, ¿vale? Como veis aquí, hace un básico en vez de normal, lo hace en giratorio y da todos los objetivos circundantes. Les hace más daño y les regenera vida a Nocturne. Eso sí, hace menos daño, hacen 50% menos de daño y se recuperan un 50% menos de vida si lo hace contra minions. Y los básicos de Nocturne reducen el cooldown de la propia pasiva, aunque cuando golpea a campeones o a monstruos de jungla, tiene ante la pasiva. Por otro lado estaría la Q, ¿vale? Que tiene todo ese alcance, tú tiras y deja un rastro de mierda, ¿vale? Entonces tú pasas por encima del rastro, corres más y haces más daño. En cambio, si tú se lo tiras a un enemigo, le haces daño y el enemigo se queda marcada. Entonces el enemigo se pone a moverse mientras está marcado, deja un rastro atrás de sí de mierda. Entonces tú vas por ese rastrito de mierda y corre más y hace más daño. Además, lo bueno es que si tiras la Q, puedes atravesar cuerpos. O sea, te haces, consigues el efecto fantasmal, que si hay minions de por medio no te pueden hacer bodyblock, o sea, no te mantienes quieto, no te para. Por otro lado estaría la W, ¿vale? Que ya tiene una pasiva y una activa. La pasiva te da velocidad de ataque. Y luego está la activa, que tú das a la W y generas una barrera. Si tú justamente en cuanto a generar la barrera antes de que te desaparezca, te tiene una habilidad y se rompe, consigues una bonificación del 100% de esa velocidad de ataque que te da la pasiva. O sea, es como que la pasiva se vuelve loca y tienes mucha más velocidad de ataque. Así que es importante usar W con cabeza. Y luego la E, que tiene también una pasiva, una activa. Con la pasiva corres mucho más cuando el enemigo esté asustado. O sea, con asustado me refiero, tú tiras la E y sale esta carita. Cuando el enemigo tiene esta carita, tú hacia ellos corres un montón más. Y luego la propia activa es la que te acabo de enseñar. Hace daño mágico, tienes que estar un rato cerca de ese enemigo y la asustas. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tiras la E y te sales de este rango, desaparece la E y entonces ya no terminas asustando al enemigo. Y luego teníamos el tema de la R, que es de las mejores habilidades de casi cualquier jungla para banquear. Que es tú tiras la R, les dejas sin visión durante 6 segundos y en cuanto quiera vuelves a lanzar la R a un enemigo y vas directamente hacia él. Así que es brutal para banquear o hacer esa idea. Lo bueno es que cuando tiras la R, el mapa se vuelve negro y para ello se vuelve mucho más negro. Y dejan de ver a tus aliados. Así que también puedes usar la R con cabeza para ayudar de vez en cuando. Vale, este es uno de los primeros combos, que es lanzas la R y directamente vuelves a reactivar la R para ir hacia el enemigo. Clicándole encima, claro está. Y en cuanto lleguéis tiras la E de primeras. Entonces aprovechas esos 3 básicos que puede dar entre media más o menos, hasta que le metes el miedo al enemigo. Y entonces una vez tenga el miedo el enemigo, lanzas la Q para no fallarla. Y luego ya entonces le sigues dando todas las sustancias que quieras. Luego tendríamos este otro combo, que tú inicias con la Q y rápidamente tiras la E. En cuanto, lo bueno de la Q es que una vez la tiras, puedes hacer, no es un corte de animación, ¿vale? Pero sí que es verdad que una vez tiras la Q, la Q ya sigue su recorrida. Entonces rápidamente tiras la E y añades la velocidad de movimiento de la Q por haber dado además al enemigo. Por mucho que se mueva el enemigo, deja la estela negra. Entonces es mucho más fácil mantenerte cuerpo a cuerpo con el enemigo y que no se salga del rango de la E. Las diferencias de combo con el anterior es simplemente que inicias con la E, siempre y cuando estés cuerpo a cuerpo te guardas la Q. Y entre la E y la Q metes un básico, que es el básico potenciado de la pasiva de Nocturne. Tiras la Q y entonces empiezas a dar básicos. Este sería otro tipo de combo, ¿vale? Que es inicias con la Q, tiras la E, basicazo, y la R. La R lo bueno que tiene es eso, ¿por qué esto se hace así, como tal? Tiras la R, ¿vale? Y entonces esperas a que el enemigo gaste a lo mejor algún tipo de flash o algo. Si es el caso, algún deslizamiento sobre todo. Si es el caso, vuelves a tirar la R encima del enemigo y vas directo hacia él. Digamos que es para meterle miedo, ¿vale? Vale, este combo es súper importante porque debido a que tú tiras la Q y luego ya golpeas con la R, aumentas el bonus de ataque. ¿Vale? Es muy importante. Este es un combo muy importante. Vale, esto es como os comenté en el combo anterior. Tiras la R, vas hacia el enemigo y antes de golpearte con el enemigo, tiras la Q en el aire para que el golpe de la segunda R, de cuando justo ya llegas al enemigo, tenga el bonus del daño de la Q, ¿vale? Entonces es eso, es para maximizar el daño. Simplemente, y luego ya tiras la E a quemar ropa y todo lo básico que puedas. Vale, este combo es para cancelar como un poco la animación del miedo de la E. O para que cuando el enemigo, porque mucha gente conoce el timing del miedo de Nocturne, cuánto tarda en meterse el miedo, por así decirlo. Entonces, en ese momento es cuando ellos suelen usar flash o algún deslizamiento. Si tú estás rápido y usas el flash, te antepones a lo que vayan a hacer. Y en cuanto a esta habilidad es simplemente porque cuando tú tiras la Q y el flash, lo que haces es llegar antes al enemigo. Hay una pequeña cancelación de animación entre la Q y el B y el flash, pero esto es más que nada porque llegas antes al enemigo y entonces ganas unos milisegundos. Parece una tontería, pero evidentemente estos trucos son muy buenos para cuando quieras ser main Nocturne. Son truquitos y son pequeñitas cosas que si las aprendes a usar muy bien a perfección y tal, pues te haces más el puto amo. Y este combo digamos que es un conjunto de todo en general lo que se ha explicado. Tiras la R, vas hacia el enemigo, antes de golpearte al enemigo intentas tirar la Q en el aire para conseguir ese bonus de ataque. Y ya cuerpo a cuerpo tiras la E lo más rápido posible. Pensad que la E tiene algo de rango, así que más o menos podéis tirar. Mientras estéis yendo hacia el enemigo con la R podéis tirar la Q y luego justo cuando estéis ya casi casi pegados tirar la E. De nuevo ganas unos milisegundos, pero para pro players o para main Nocturne les da la vida. Y así es como se le maximiza las habilidades a Nocturne. Se le maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Siempre que podéis a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16 subir la R. Y en cuanto a suman, se suele jugar si vas jungla con flash y castigo que no encontraba. Y si vas en top, se suele ir con flash y teleport. Y estas son las ramas utilizadas en meta actual con Nocturne. Esto es muy importante porque se lleva con Conquistador porque los ataques se inflingen a los campeones. Van añadiendo acumulaciones con esas acumulaciones. Vas haciendo más daño y con el máximo esas acumulaciones, además de hacer más daño, ya te terminas curando. Entonces esto le da la vida a Nocturne. Sí que es verdad que hay gente que también juega con cadencia letal por el hecho de que esto te aumenta un montón la velocidad de ataque. Entonces quieras que no tiene mucha sinergia con la pasiva, pero en meta actual se está usando más Conquistador. Dicho esto, triunfo, matas al enemigo y entonces ganas algo de oro y te recuperas. Cadencia, celeridad, más velocidad de ataque. Perfecto con Nocturne. Y por otra parte, la última batalla. Que el daño es aumentado cuando el enemigo tiene 60% de vida o menos. Y cuando tiene el 30% por vida o menos, más aún. Entonces esto está hecho para bustear a un enemigo que esté ya un poco jodido de vida. Y no tiene por qué, porque 60% de vida es tener más del 50%. Pero aún así ya le haces más daño. Entonces es para eso. Y en la secundaria es colección de ojos. Después, cuanto más derribo, cuanto más mates, más daño terminas haciendo. Y cazador definitivo. Tienes antes tu definitiva. Lo cual es lo mejor del mundo. Porque Nocturne sin R, meh. Con R siempre que pueda, vamos, es Dios. Y luego en las chiquititas, velocidad de ataque, evidentemente. A fuerza atable, que es AD, daño. Y luego progresión de vida, ¿vale? Cuanto más nivel vayas teniendo, pues. Y cuanto más avance la partida, pues más vida vas a tener, ¿no? En general. Vale, y vamos con los objetos más usados en el meta actual con Nocturne en jungla, ¿vale? Evidentemente, el cachorro de fuego, poción de vida para hacer más daño al final. Centinela invisible, luego lente del oráculo, casi cuanto antes para el tema de los wards. Más bien, vamos a dejarlo así. Y el ping, siempre que ponéis un centinela de control. Da igual la guía, da igual el personaje, da igual el carril. Pillaos siempre que podáis algún ping y ponerlo. Porque es visión para ti y para tu equipo. Y en cuanto a objetos principales, rompe avances, es brutal, ¿vale? Porque aumenta el daño y ralentiza a los enemigos. Y ya no solo eso, sino que por cada campeón que impactes, corres más. Entonces con Nocturne esto tiene una sinergia brutal. Con el tema de la Q, la E y todas esas vainas. Luego punteras de acero, es más que nada para contra daño AP. Daño AD, que diga daño de ataque. Contra aquellos que sean AD porque bloqueas parte de ese daño. En cambio, si el equipo enemigo tiene mucho AP de poder de habilidad, pues te pillas las mercuriales. Que luego encima te dan tenacidad, que es contra el CC, ¿no? Entonces está bien. O sea, están bien. Pero es lo que te he dicho, ¿vale? Se suele pillar punteras de acero revestidas. Luego el placa experimental. Está muy bien porque te da aceleración de habilidad de la definitiva. Ya solamente por eso, esto es casi obligatorio con Nocturne. Como os dije, con Nocturne, si no tienes la R, puta mierda. Y luego tras lanzar tu definitivo, tienes velocidad de ataque y velocidad de movimiento. Que es que entre la Q y esto es brutal. Parece que este ítem está hecho para Nocturne. Luego cuchilla oscura. Esto está bastante bien. Ya quitando el tema de la velocidad de movimiento que vas consiguiendo al infligir daño, es porque reduce la armadura del objetivo, ¿vale? Nocturne es un personaje con mucha velocidad de ataque. Entonces, digamos que las acumulaciones de cuchilla oscura las consigo bastante rápido con él. Y esto contra tanques viene de perlas. Guantelete estera, que me encanta porque cuando estás por debajo del 30% de vida, obtienes un escudo. Ese escudo es brutal. O sea, te da la vida. Sobre todo para cuando vayas a divear bajo torre y cosas así. La gente se cree que te va a matar. De repente sale la escuda, aguantas un poco más y te cagas. Y danza de la muerte. Esto es para alargar la vida, ¿vale? Y lo bueno de esto es que tú, digamos que alargar la vida en el sentido de, te hace 100 de daño y en vez de hacerte ese 100 de daño ahora mismo, que es el que te harían, pues es como que se reduce un poco y al final sí te termina haciendo ese 100% de daño, pero alargado en el tiempo. Entonces eso hace que mueras con menos probabilidad. O sea, es como que aguantes un poco más, se alarga un poquito más la vida. Evidentemente al final el daño lo terminas teniendo. Lo bueno que es que como pone aquí es, si a los 3 segundos de que le hayas infligido daño se disipa el daño restante, entonces recuperas vida a lo largo de los segundos, ¿vale? Y es lo que te he dicho. Es como que distribuyes el daño a lo largo del tiempo, pero si matas al objetivo, el daño ya que te falta por que se te acumule, se escapa, se va, desaparece. Y no te lo hacen. Digamos que esto en sí está hecho para a la hora de darte de hostias terminar aguantando un poco más, ¿vale? Y se nota. Es un ítem que es casi obligatorio. Se nota bastante. Y luego en cuanto al tema de las secundarias, de los objetos secundarios, con milla serpiente siempre y cuando el enemigo tenga escudos, si no tiene escudos, no, porque no merece la pena. Y evidentemente funciona junto con el escudo de Estera, que así que tenerlo en cuenta. Luego corazón de hielo reduce la velocidad del ataque del enemigo. O sea, esto está hecho contra ADS, ¿vale? Sobre todo si hay dos ADC, por ejemplo, una vine en top y luego una ADC en bot normal y corriente, pues entonces dices, hostias, dos a distancia y dos carries. Entonces te pida corazón de hielo y les hace bastante counter. El Kurukerno Kaeniko, si no recibes daño mágico durante 15 segundos o tienes un escudo mágico, esto está enfocado a APs. Si el equipo enemigo tiene mucho AP, este ítem es muy importante. Al igual que Malmortius, que es casi más de lo mismo, ¿vale? Todo esto está que cuando te... Es como el Esterac, pero en vez de contra AD y tal, contra AP. Si el equipo enemigo tiene mucho daño AP, estos dos ítems son muy importantes con él. Si no tienen casi AP o solo tienen un AP, pues son dos ítems que no hace falta piarse ni de coña. Entonces esta es la build más utilizada en meta actual y en el orden correcto. Y estos son los counter más usados en meta actual, ¿vale? Los personajes que estarán en azul son fuertes contra Nocturne, los rojos son débiles contra él. Pero como siempre os digo en el tema de los counter, en todas las guías, nunca le hagáis caso al tema de los counter como tal, porque todo depende de cómo tú juegues con el campeón que te has pillado y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado. Y pues nada más, chicos, hasta aquí la guía ha sido todo un placer. Espero que hayáis aprendido mucho. Como os dije al principio del vídeo, dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que os traiga, ¿vale? Y la que tenga más likes y tal, pues son las que voy trayendo. También deciros que, bueno, primero dar las gracias a todos aquellos que os estáis haciendo miembros en mi canal de YouTube y os estáis suscribiendo a mi canal de Twitch, ¿vale? De verdad que se agradece muchísimo. Se agradece un montón, ¿vale? Así que todos aquellos que lo estéis haciendo, en la descripción tenéis grupos de WhatsApp, Discord y demás, y redes sociales, por si queréis tener un contacto más directo conmigo o si me queréis preguntar cualquier cosa, lo que sea, ¿vale? También comentaros que tenéis mi enlace de Twitch y, bueno, los enlaces de todo, qué coño, redes sociales y demás. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro apoyo. El tema de los likes y los comentarios y compartir el vídeo os agradece muchísimo. Y bueno, más chicos, es un placer y hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!